No, 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 quien reina y quien es el que viene pronto, Cristo. Hacemos que haya fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. En esta hermosa hora, si palajos contentos, cobrar, amén, bendecir la vida de nuestro hermano Pastor Francisco, Dios que bueno bendecir a su amada esposa, Dios que bueno la bendecir, desde ya, que mal te ojir, la invitación a las hermanas damas también, gloria a Dios, misioneras. Dios que bueno la bendecir, hermanas damas, así también a todos nuestros amigos que nos ven a través de Tzucubal Evangelico TV, Hacemos que haya fuertes aplausos a nuestros amigos, a Ecoli, 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 Estados Unidos, amén. Dios que bueno bendecir, así también al Ministerio de Alabanza, la voz del Espíritu Santo, nuestra hermana Catarina, de verdad que se van a animar, se van a seguir adelante. Así también nuestra hermana Catarina Sohom, Dios que bueno bendecir, Habayacubir Biblia, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Entonces, Cana y María, la sierva del Señor, Rumamán, Manas Roselinda, Dios que bueno bendecir, así también las iglesias invitadas, que bueno bendecir, nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos obreros, que el Señor los bendiga, están con nosotros. Hashem Jaya, fuertes aplausos, a todos los que están aquí con nosotros, para darle gloria, juntamente, a nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Manuela Cotí, Dios que bueno bendecir, a su amado esposo, y la iglesia, Dios que bueno bendecir, también, a nuestra hermana Manuela, bendiciones hermana Manuela, hermano Eliseo, por donde está, por allá está, Dios te bendiga, y a todos los que estamos presentes, en este lugar, la palabra de Dios, Gloria a Jesús, Aleluya, el libro de San Lucas, Gloria a Dios, Lucas capítulo 17, en su verso 20, al verso 32, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, tenemos un buen tiempo, para escuchar palabra de Dios, San Lucas capítulo 17, en su verso 20, al verso 32, Preguntando por los fariseos, cuando había de venir, el reino de Dios, les respondió, y dijo, el reino de Dios, no vendrá con advertencia, ni dirán, lo aquí, lo allí, porque aquí, el reino de Dios, está entre vosotros, y dijo, a sus discípulos, tiempo vendrá, cuando desearéis, ver uno de, uno de los días, del hijo del hombre, y no veréis, y os dirán, el o aquí, el o allí, no vayáis, ni los sigáis, porque como el relámpago, que el fulgar, resplandece, desde un extremo, del cielo, al otro, así también, será, el hijo del hombre, en su día, pero primero, es necesario, que padezca mucho, y sea desechado, por esta generación, como en los días, de Noé, así también, que dice, será, en los días, del hijo del hombre, comían, bebían, se casaban, y se daban, en casamiento, hasta el día, en que entró, Noé, en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó, a todos, así mismo, sucedió, en los días, de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día, en que Lot, salió de Sodoma, y obvio, del cielo, fuego, y azufre, y los destruyó, a todos, así que, así será, el día, en que el hijo del hombre, se manifieste, en aquel día, el que esté, en la azotea, y sus bienes, en casa, no descienda, tomarlos, y el que en el campo, a sí mismo, no vuelva atrás, acordaos, de la mujer, de Lot, vamos a orar, vamos a orar, chiquipoparaboche, en esta hora, oh, gloria a Dios, cierra tus ojos, cierra tus ojos, si será, de día, o a la medianoche, al cantar, el gallo, nadie, nadie, no esperes, no esperes más, porque está dicho, en su palabra, cuando nadie, le espera, el hijo del hombre, aparecerá, si será, de día, de día, amigos, hermanas, o a la medianoche, al cantar, el gallo, nadie, lo sabe, no esperes más, porque todo, ha dicho, en su palabra, cuando nadie, le espera, el hijo del hombre, aparecerá, Señor, huecapela, camin, huecapela, chuelta, huecapela, bajo un mes, bajo dos meses, huecapela, bajo un año, bajo dos años, pero cada día, cada día, papá, hija, preparándote, cada día, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, Aleluya, y yo, aquí, al tomado, chitan, peguau, mensaje, amén, oh, gloria a Dios, este es un mensaje, el tema de hoy, jóvenes, músicos, date, por esa, amén, chanim, 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 Te quito hermanos, ahora bien, cada dos mil años, ojo un juicio, cuando está acá entre dos mil años, Ábrenos Noel, ábrenos la puerta, ábrenos Noel, todos gritaban, ábrenos Noel, Ábrenos la puerta Ya nunca más Ya nunca más Se volvió a abrir No, no, no Eso es mentira Tú tienes que saber Yo estoy seguro Amén Otros dos mil años Mira hermano Después de cuarenta días Cuarenta noches Dios mío Un huervo dice la palabra Cuando no había traído nada Ay Dios mío Todavía no hay tierra firme Volvió Y cuando llegó ¿Qué traía? Jóvenes me están escuchando ¿Qué traía? Y abrió la ventana Y abrió la ventana Y luego Sigue esta descendencia Pasaron otros dos mil años Sigue esta descendencia Con fuego Ya sufre Dice la palabra de Dios Sodoma Y Gomorra ¿Dónde está Sodoma? Y Gomorra Del ayer Sus palacios Sus riquezas Hoy en día No se ve Es que Dios Con su furor Los quemó Ojo en familia Hermanos 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 Su mujer Salieron del lugar Mujer Ni siquiera cuatro Solo tres Ay hermanos No es No es solo No es exageración Según el lugar Según el lugar Según el lugar Según el lugar Y ahora Con pasarle Para la vida Y ahora Dificultades Y ahora Y pruebas Pero lo más principal Capaz Salvar La vida De este infierno Feroz Que muy pronto Está preparado Ya viene Jesús Ya viene Jesús Ya viene Jesús Señales que han habido Ya viene mi Jesús Él viene en las nubes Con su gran poder Prepárate iglesia Que ya viene tu rey Él viene en las nubes Con su gran poder Prepárate pueblo Que ya viene tu rey Número uno Lava tu ropa ¿Por qué todavía hay orgullo? ¿Por qué todavía hay cosas para lo animar? Hay miles de iglesias en Guatemala, pero miles se van a quedar. Ya te quise ir, miles que canaric, miles que ve, pero no quito, no quito, no quito, no quito, no quito, no quito. ¿Por qué todavía hay gloria a Dios? Si Él viniera hoy, si Él viniera mañana, si Él viniera, yo no sé el canto del gallo. ¿Por qué todavía hay orgullo? ¿Por qué todavía haces un marco? ¿Está en el olvido, padre? ¿Está en el ruido, padre? ¿Está en el recorso, padre? ¿Está en el problema, padre? ¿Está en el inforcio, padre? empieza a perdonar empieza a limpiar no importa hoy tíralo a la basura porque esto no te va a llevar al cielo la vida gloria a Dios lávate, lávate, lávate mujer lávate iglesia vaya conmigo Apocalipsis recoy Biblia oh gloria a Dios el último capítulo que es el 22 en su verso 14 chivenán pelear bienaventurados los que lavan sus que? sus ropas para tener derecho al árbol de que? de la vida la lógica es más rural se va a terminar o no se va a terminar si o no se va a terminar como cuatro días cuando yo escucho se muere santo Dios puede que hoy cuando ay hombre tú haciendo planes tú haciendo todas tus metas si hoy vengo por tu pero si estoy preparado mi alma volará mi alma volará cuando venga su voz mi alma volará apacaya gloria espiritual no vale la pena lava tu ropa yo soy uno no van a pensar que yo soy ya ángel yo necesito lavar cada día mi ropa adiós no van a pensar no van a pensar ahi si si dios amén como diciéndole a papá señor que uno más Perdóname A ver cuántos quieren cantar Yo he sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor Perdóname Con el corazón en la mano Vengo a suplicar Que me perdone He cometido un grave error Oh Jehová mi Dios Hoy te lo pido Cuando cayas la guanima Automáticamente cayas la guanima A pequeña gloria a Dios Automáticamente se lava lo de adentro Y se lava lo de afuera Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ahí está Hay agua Hay agua Hay agua Hay agua Con contra de Dios Cojón Tú que me estás viendo Lava tu corazón Lava tu mente Y automáticamente se lavará tu cuerpo Y automáticamente se lavará tu cuerpo Si hay diabetes Si hay cáncer Si hay lo que haya Dios lo va a sanar A pequeña gloria a Dios Está lavando Está lavando Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate mi hermana que ya viene tu rey Tú que me estás viendo ya no es tiempo de que tengas algún dolor Ya no es tiempo que tú estés vengándote Ya no es tiempo que tú ya no estés hablando Es tiempo, es tiempo de lavar tu ropa Y papá dice bienaventurado el que lava sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida ¿Cuántos quieren vivir? Chilla gloria a Dios Amén Amén Lava Lava Número dos Deja de pecar Es que esto no lo sabe nadie Es cierto Pero Dios Dile que no Cuenta maldad ¿Por qué le has dado más deudes? tiempo a tu celular que leer tu palabra es pecado es pecado porque le has dado tiempo a las cosas del mundo y Dios lo has dejado en segundo lugar en la brujería pero si hoy vuelves aún hay tiempo aún hay lugar aún hay lugar aún hay lugar aún hay lugar no se ha cerrado la puerta del cielo vuelve a él tú que me estás viendo deja de pecar con tu cuerpo deja de manchar tu cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo deja de perforar tu cuerpo aleluya aleluya sácalo échalo 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 hay atracción del mundo porque hay tres enemigos iglesia la carne el mundo y los demonios perdóname muchos se van a reconciliar los que nos están viendo hay muchos ladrones hay muchos engañadores hay muchos tramposos hay muchos deshonrados dice el Señor hay muchos hay amadoles de sí mismo hay muchos dice papá perdóname a ver a ver levanta tu mano iglesia he sido el causante de tu dolor he fallado delante de ti Señor Señor perdóname perdóname hay ¡Adiós! Ay, 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 ay. Chao, 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 chao. Levanta tu mano, levanta tu mano. he sido el causante de tu dolor, dígale con todo tu corazón, he fallado delante de ti, Señor, perdóname, Chetapa, iglesia, cada dos mil años hay un juicio, a ver, dígame usted en qué año estamos, no, dígame, dígame, en qué año, dos mil, 23 años, y aquí, espero que me estén escuchando a través de Tucumán, cuando viene, mentirosos, sabes por qué, es amor o no es amor, no, 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 aleluya, no solo cuatro se va a salvar, Chitari, no solo seis se va a salvar, van a salvar miles, 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 ya van a orar, ya van a arrepentir a hui, deja la cerveza, es como un creyente, que si que no, es como un creyente, que si que acá, es como un creyente, que creyente, que llena, van a arrepentir vean conmigo otra vez Apocalipsis capítulo 3 ahí está capítulo 3 en su verso 11 he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios oh gloria a Dios apaquía gloria a Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias apaquía gloria a Dios lava tu ropa deja de pecar número 3 que tu lámpara nunca se apague que tenga aceite y reserva de aceite y reserva de aceite que tu lámpara ... ... ... y 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 Aleluya, gloria al Señor. Y las hermanas van a leer el listado de las iglesias invitadas y con el presente. Y los que van a acompañar en esta preciosa hora de la noche. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y los que van a apoyar en esta actividad. Y los que van a realizar. Y los que van a agradecer a la hermana Juana Huachiac. Y los que van a apoyar en esta actividad. Y los que van a apoyar en esta actividad. Y los que van a apoyar en esta actividad. Iglesia Centro de Oración Pochol. Iglesia Centro de Oración Local. Iglesia Príncipe de Paz Local. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a bendecir a todos los hermanos y las hermanas. Que van a colaborar en esta fiesta espiritual. Ya que a la hermana Juana Huachiac. Van a donar las flores. A la hermana Chalash Paranma también. Van a donar también a Sukubal TV. Aleluya, gloria al Señor. Tiempo al hermano para no terminar la culto. Mis agradecimientos a todos los hermanos. Los que participaron. Todos los hermanos de San Pablo. Que Dios les bendiga. Amén. A Dios también. También las iglesias locales. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Que te ve chine. Amén. Juntira, gloria al Señor. Que ganó un gran esfuerzo. Que te ve chine. Que te ve chine. Aleluya, gloria al Señor. Y a todos los hermanos ancianos. Oficiales de la iglesia. Que te ve chine. Con paciencia. Así como que vi el pastor. Arrebatín. Javier Pano. Hachaberre kastlik Dios. Para despedir. Kastlik Dios. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. De Dios. Dios chelá. Kastlik Dios. En el nombre de Jesús. Señor. Tebechilá de grupo, Dios mío La predicadora, Dios mío Las palabras Tebechilá de solista, Señor, Dios mío Si no dirigieras de culto, Dios eterno El tercer aniversario de las hermanas damas, Señor Tebechilá, oh Dios mío Tebechilá, Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío Aleba Dios, tebechilá Renujé el espantaje en este evento Señor, anála, Señor, bendecir Anála, Señor, en una manera grande, Dios mío Oh Padre Todopoderoso Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Dios, tebechilá, Dios mío No es que tebechilá, Dios mío No es que tebechilá, Dios mío O no es que tebechilá, Dios mío Que tebandeos de... O no es que teibas encontrál O no es que teب que estén en sus lugares amén por favor las hermanas, ahí van ahí van las hermanas están repartiendo unos refrigerios cafecitos lo que Dios da amén dile que lo necesitas que lo amas que sin el Señor tu hermano hermana, no eres nada no somos nada sin el Señor no somos nada sin Él ¿cómo dice esa trompeta? lo vamos a cantar juntitos yo te busco 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 con fuego con fuego es Mi corazón diga, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Más que a mi ser Y a mi ser Te necesito Yo te busco, yo te busco 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 Desde Chucubal, desde la iglesia roca de los siglos, cantamos victorias de esta noche. Declaramos hermano, vamos. Y como tú.